como ya hemos visto stop loss stop loss el no va más pues esto pasa esto pasa este es el mercado real esto lo que tenéis que exigir a la gente que os vende cursos y que y que os enseña estructuras ideales y que me he ganado no sé cuántos tics en media hora stop loss no eso eso es para para los desgraciados eso eso nadie lo muestra porque es un síntoma de proceso de fracaso y no sé qué olvídate olvídate esto es lo que vais a tener en muchas ocasiones y tenemos que estar preparados para ello vale que vemos aquí el precio activo a la orden no llegó ni a alcanzar que tenía y una alerta puesta en la zona de gestión y automáticamente para abajo vale fijaos que me echas o una mini zona de liquidez en ese punto y para abajo pasa absolutamente nada lo que no puede ser es que tengas el stop ubicado y que lo veas esto como como un fracaso y que tu ego te lleve a moverlo más abajo a moverlo más abajo y que al final lo que podría ser una pérdida de un cinco un diez por ciento se convierte en una pérdida de que te fulmina la cuenta vale si el stop está bien ubicado bajo la zona de la r con este luego vuelen no protegiendo cierto rechazo si está ubicado donde tiene que estar hasta pasa nada se acepta si es que no pasa absolutamente nada pero no porque tengas un stop aislado si tienes cinco stops si el planteamiento está bien hecho no pasa absolutamente nada vale que ser consciente de que de que esto puede pasar como hemos comentado siempre bajo mi punto de vista el control el desequilibrio está al lado de los compradores fuerte volumen volumen disminución vale pero quien quita que en este punto haya venido otro operador con mayor fuerza y haya movido el avispero haya movido el mercado no lo sabemos intentamos determinar esas huellas para posicionarnos en lo que creemos que está a favor de la menor resistencia pero al final de cuentas nadie lo sabe vale ojalá lo supiéramos un stop pasa absolutamente nada vale es algo totalmente totalmente natural y tenéis que tenéis que verlo así porque es que si no si no vuestra carrera como traders va a ser demasiado corta los stops son algo natural y desconfiar de todas aquellas academias o comunidades alan todo ese ecosistema que hay de trading que no que no muestran esto porque el que lleve un tiempo en esto sabe que el día a día es esto y muchas estrategias es stop 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 tp y ese tp le vale por cuatro stops es el funcionamiento real de muchas estrategias 345 stop un tp que hace que vale por 10 es otro tipo de juego hay que saber los ratios que cómo manejarlos pero esto o sea buscar a gente que de verdad honesta os muestre esto porque si no mal si no muy mal